¿Cómo se ha movido el índice delincuencial en esta región centro? Y si ustedes ven, en el primer cuadrante estamos comparando abril del 13 y marzo del 14, contra abril del 14 y marzo del 15. Y en el segundo cuadrante estamos comparando los meses siguientes. Y en todos los casos, a nivel regional, solamente presentamos descenso en las cifras del índice delincuencial. Compañeros, señoras y señores, estos son datos duros. No están sustentados en ninguna otra acción que no sean los reportes que permanentemente se envían por cada una de las averiguaciones previas que se levantan. Hubo un acuerdo en su momento del Consejo Nacional de Seguridad, en el que se determinó que se iba a contabilizar con base en el número de víctimas, y no solamente de averiguaciones previas. Teníamos la expectativa de ver cómo se comportaban las cifras. Los resultados, insisto, saltan a la vista, tanto en el ámbito nacional, pero particularmente, y enfatizo, en el ámbito regional en esta zona centro.